Música Bendiciones a todos desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Santa María de Herrera hoy hemos iniciado un tiempo privilegiado el tiempo de Adviento donde hoy el Señor Jesús a través de su texto evangélico nos habla sobre estar velando preparados, es el tiempo de vela, es el tiempo de preparación cada uno debe saber en qué se tiene que preparar para tener ese encuentro definitivo con el que nació en Belén el Mesías, el Salvador que viene a restaurar nuestros corazones a restaurar nuestras vidas estemos alerta para este gran acontecimiento Bendiciones a todos, que Dios les guarde siempre Música 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 Música